Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE. Estar informado. La noticia del día, oficialmente confirmada, aunque estaba cantado, es el acuerdo del PSOE y Podemos sobre el proyecto de presupuestos del Estado que se aprobará el jueves en un Consejo de Ministros extraordinario. No ha sido un camino fácil, aparentemente, porque las posturas estaban alejadas, al menos de boquilla. Las negociaciones empezaron en septiembre, pero pisaron el acelerador en las últimas dos semanas. De hecho, tal y como está contando nuestro compañero Ricardo Rodríguez, ayer, a las 11 de la noche, seguían intercambiando papeles. El ministro de la Presidencia, Bolaños, el auténtico vicepresidente del Gobierno, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Sí, te lo juro, Ione Belarra sigue siendo ministra. Esta mañana se han involucrado directamente Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para cerrar los detalles, lo que ha obligado incluso a retrasar el inicio del Consejo. La clave para desbloquear la negociación ha sido la nueva ley de vivienda, tal y como señalaba esta tarde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Al final el escollo estaba, sobre todo, en ley de vivienda y se ha llegado al acuerdo sobre cómo hay que desarrollar lo que va a ser una magnífica ley de vivienda, de la que estamos todos muy contentos. ¿Qué supone esta nueva ley? Bueno, varias claves. Se regulará el precio del alquiler de aquellos pisos de grandes propietarios, las personas que tengan, personas, fondos, bancos, que tengan 10 o más viviendas. Se congelará el precio y los incentivos fiscales de los pequeños propietarios que tengan pisos en alquiler. Y también se creará un bono joven para los menores de 35, que lo explicaba Pedro Sánchez. Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años, con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Ojo, cobrando mil pavos al mes, ¿eh? 250 euros al mes de ayuda. Eso sí, durante los próximos dos años. ¡Anda, qué casualidad! ¿Cuándo tocan las siguientes elecciones? Exacto, dentro de dos años. La nueva ley de vivienda ya ha sido criticada desde varias comunidades. El gobierno catalán ha anunciado que la llevará al Tribunal Constitucional en caso de que invada competencias. Dicen que desconocen la letra pequeña del acuerdo y que lo van a analizar con lupa. Desde la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que no se desprende nada bueno, ni para los inquilinos, ni para los propietarios. Y no han sido los únicos. Desde la COE también ha encargado contra el acuerdo. Antonio Garamendi ha calificado esta nueva norma de distorsión brutal de la libertad y del derecho a la propiedad. Pienso que para España, pienso para los inversores, pero no para los inversores, para la gente que ahorra, para la gente que tiene propiedades, que ahora también el gobierno decida si esto es así o no es así, volvemos a entrar directamente en el mercado, a tocar directamente el mercado a la libertad en este caso y pensamos que es muy preocupante. El proyecto de presupuestos incluye también fijar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades o una propuesta para subir el salario de los funcionarios un 2% el año que viene. Desde el sindicato CESIF consideran insuficiente esa subida. Se preguntan si esta es realmente la forma de agradecer el esfuerzo durante la pandemia de policías, médicos, sepes, subida social, profesores. La pregunta que yo me hago es ¿cómo vamos a pagar todas estas medidas anunciadas por el gobierno? Yo alucino con lo de los 250 euros al mes a los que tengan curro. Es impresionante. Bueno, la pregunta es retórica. La vas a pagar tú y yo. El gobierno se ha llevado hoy un nuevo revés judicial. Bueno, en realidad dos y llevan unos cuantos por su gestión durante la pandemia. Hoy el Tribunal Constitucional ha dado la razón a Vox que recurrió el cierre de la actividad parlamentaria en marzo de 2020. Dice el Tribunal que el estado de alarma no ampara la interrupción de la actividad del Poder Legislativo. Patricia Rossetti. Parar el Congreso fue inconstitucional. Se vulneró el derecho de participación política de los diputados. Otro revés del constitucional al gobierno. En este caso, por seis votos a cuatro, explica que la declaración del estado de alarma, como la de cualquiera de los otros dos, no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado y, de modo particular, el Congreso. La decisión de la Mesa de interrumpir de forma temporal la tramitación de las iniciativas parlamentarias lesionó el derecho de participación política de los diputados. El TC anula ese acuerdo y también el que desestimó la solicitud de Vox de reconsiderar esa suspensión. Entre los votos particulares que defienden la constitucionalidad del cerrojazo se encuentra el del presidente del Tribunal, González Rivas, del sector conservador. Los otros tres pertenecen al denominado sector progresista. Conde Pumpido, Sciol y Balaguer. Esto sucedió al inicio de la pandemia. Ahora parece que nos acercamos al final con la tasa de incidencia que haría un poquito más baja. Hoy se sitúa en 52 casos por 100.000 habitantes. Esta tarde, en este sentido, sobre las vacunas, sanidad y las comunidades autónomas han pactado inyectar una tercera dosis a partir de finales de octubre para todos los mayores de 70 años. Los siguientes, más de 65. Maribel Sánchez. En España hay casi 9 millones de personas mayores de 70 años y para poder hacer frente a su tercera dosis, Sanidad ha comprado unos 4 millones de vacunas de Pfizer que tendrán que empezar a inocular las comunidades autónomas a partir del 25 de octubre. Se sumarán a los ancianos de las residencias y a los 100.000 pacientes inmunodeprimidos a los que ya se les ha puesto esta tercera dosis. En esta ocasión, también tendrá que haber pasado seis meses desde que se les puso la segunda dosis y, además, se administrará de forma paralela a la vacuna de la gripe, tal y como habían reclamado varias comunidades autónomas, como Andalucía o Castilla-La Mancha. Desde el Ministerio nos dicen que el objetivo es aumentar la protección de las personas más vulnerables y que, una vez que se haya vacunado a ese grupo de edad, le tocará a los mayores de 65 años. El precio de la luz volverá a dispararse mañana en el mercado mayorista hasta marcar un nuevo récord por encima de los 228 euros kilovatio hora. La preocupación por el elevado precio de la energía ha llegado esta noche a la cumbre informal de los líderes europeos. José Luis, consejero, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Cada vez son más los países que piden medidas urgentes ante el dramático aumento del precio de la luz. Los ministros de Economía de España, Francia, Grecia, República, Checa y Rumanía reclaman una respuesta conjunta que pasa por coordinar la compra de gas, lo que ahora mismo está encareciendo la factura, y llevar a cabo también una reforma del mercado eléctrico. Piden que se investigue en definitiva de qué manera Europa puede alcanzar independencia energética. Algo que, por cierto, de lo que se está hablando a estas horas en la cumbre europea que tiene lugar en Eslovenia. La semana que viene la Comisión Europea tiene previsto presentar una serie de herramientas para intentar, aunque muy difícil, Ángel, suavizar el precio de la energía. Todo esto, por cierto, se debatirá también en la cumbre de líderes europeos que tendrá lugar en Bruselas la tercera semana de octubre. Gracias, Confe. Un abrazo fuerte, Ángel. Y nos acercamos también a la isla de La Palma. Allí sigue nuestro compañero Juan Andrés Rupert. ¿Qué tal? Juan Andrés, buenas noches. Saludos, Ángel. Buenas noches. Oye, por ahora, la colada de lava sigue su camino hacia el mar, sin desviarse del cauce principal. El aire, ya nos contabas esta tarde, sigue siendo respirable, pero al sur de la isla preocupan los temblores de tierra. Claro, recordemos que lo de Cumbre Vieja empezó con muchos temblores también días antes. Sí, y no es para menos esa preocupación, Ángel, ya que se han registrado más de 120 terremotos en las últimas 24 horas, de los que 12 han sido sentidos por la población. Aquí en Fuencaliente, donde estoy ahora mismo, pues se ha llegado a notificar incluso un temblor de hasta 4 grados en la escala de Richter, que ya tiene su fuerza. Eso sí, los expertos han destacado ahora la aparición de un nuevo centro emisor más al sur de la isla. Insisten, esto es importante, en que los últimos seismos se mantienen en niveles profundos y no hay parámetros que puedan apuntar a una nueva erupción. Eso no ha evitado que haya preocupación en esta zona. El alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, explicaba en COPE, de alguna manera, que también están incomunicados. La calidad del aire sigue siendo óptima, se sigue estudiando en cada momento, minuto a minuto, que no haya empeorado ese aire. También se debe, en parte, a que soplan vientos alíseos en la dirección habitual, hacia el suroeste. Un viento ángel que está siendo muy, muy fuerte ahora mismo, y eso, pues, está provocando que esa inmensa columna de humo que genera el volcán se dirija hacia el mar. Por cierto, Juan Andrés, casi toda la semana que llevas ahí, ¿has visto, se nota, es claramente apreciable el cambio en la lava? ¿Que es más líquida, que es más fluida, que caiga chorro? Sí, sí que se ha notado. Se ha notado sobre todo cuando se desprendió parte del cono principal. Ahí sí que me di cuenta. Además, me cogió muy cerca. Estaba yo con el coche subiendo hacia los llanos de Aridane y se veía perfectamente como ese fluido de lava iba mucho más rápido y se notaba mucho más líquido. Los primeros días, es verdad que era como mucho más espeso, pero ahora, con ese caudal que es mucho más amplio, claro, se aprecia mucho más. Pues, claro, yo sí que he notado que es como más líquido y, sobre todo, muy intenso. Cuídate. Gracias, Juan Andrés. Buenas noches, Ángel. Un abrazo. Adiós. Buenas noches. En Valencia, la Guardia Civil ha reanudado hoy la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo. Desaparecía en noviembre de 2019. Se rastrea cerca de una casa abandonada que habría señalado un atestigo. Juan Baño. Agentes del Cuerpo ha revisado hoy una oquedad y mañana vuelven los especialistas en inversiones no lejos de la cantera en la que estuvieron en septiembre para buscar ahora en zonas pantanosas un pozo y una acequia, además de otros enclaves. Quedan en las inmediaciones del lugar que señala un atestigo tras haber visto, dice, al sospechoso moverse en torno a un vehículo con el maletero abierto cuatro días después de la desaparición de Marta Calvo. La descripción del coche coincide con las del Volkswagen Oscuro que utilizó ese día el presunto asesino, Jorge Ignacio Palma. Así nos lo confirman fuentes al tanto de la investigación tras desvelarlo del diario Levante. Las fuentes consultadas por COPE hablan de ir cerrando flecos. Para Pilar Jové, abogada de la madre de Marta, es el compromiso de la Guardia Civil. En ese compromiso que tienen de buscar el cuerpo de Marta hasta, bueno, pues hasta el infinito, ¿no? Hasta que aparezca o, bueno, hasta que ya no quede ningún fleco, ningún rincón por buscar. El teléfono sitúa a Palma en esa zona. El juez del caso ha citado como testigo para la semana que viene a la madre del detenido. Y el número propio del día es Pau Gasol, el mejor jugador baloncesto español de la historia. Se retira. Es una decisión meditada y, bueno, hay que cambiar un poco de marcha. Una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando. No por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no? Así que haber ganado una liga más con el Barça, con el club que empezamos a jugar. Empecé a jugar yo a los 16 años y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros. Bueno, es algo muy especial. Así que muchas gracias. Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo y con David Alandete. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Tiempo de análisis. Tertulia. David Alandete, Washington. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes para ti. Buenas noches aquí. Alejandro Requeijo. Hola. Desde los Estudios Centrales. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ope, macho. Estudios Centrales ha sonado a García, ¿eh? Por eso, por eso. Sí, sí, totalmente. Oye, chicos, ahora vamos al politiqueo, presupuesto, lo que queráis. Pero yo me quedo con el número propio de Pau Gasol. Ojo, yo me acordaba esta tarde del concepto de ejemplaridad pública. Más allá de que te guste, de que seas del Barça o de que no, este tío reúne todos los requisitos para ser un personaje ejemplar. ¿No os parece? Hombre, yo creo que lo de ser del Barça se le queda muy pequeño respecto a la gigantesca figura de Pau Gasol, que es un patrimonio de todos y, además, lo hemos visto en cada cita olímpica como casi prácticamente se convertía en una especie de capitán oficioso de toda la delegación, ¿no? Haciendo un seguimiento. Bueno, fue abanderado. Aparte de eso, incluso, ya te digo, haciendo un seguimiento de todos los deportes minoritarios y deportistas que generalmente no tienen la proyección mediática que tienen, pues, por ejemplo, los futbolistas o los jugadores de baloncesto, ¿no? Todas las generaciones tienen, a lo mejor, una figura que paraba el país, ¿no? Cuando peleaba Poli hace mucho tiempo, se paraba España. Cuando corría Perico, se paraba España. Cuando corría Miguel Indurain, se paraba España. Nosotros, yo, en mi caso, soy de la generación que se paraba cuando jugaba la selección española. Con los Lakers. Y con los Lakers. Y las madrugadas, ¿no? O aquellos All-Star en el que los hermanos Gasol, incluyo a su hermano Marc, hicieron el salto inicial en aquel All-Star donde pusieron a España en el centro del universo. Y el Mundial. Y el Mundial. Yo creo que puedo medir mi calendario vital de los últimos 20 años con gestas de Pau Gasol. Me acuerdo de cuando ganaron el Mundial, el primer europeo, perdona, a Grecia. Se murió el padre de mi amigo Toño. Y yo recuerdo estar yendo al entierro, escuchando los minutos finales de partido. Recuerdo unas prácticas en una radio que la apertura del informativo dependía si entraba o no entraba un balón contra Argentina. Y luego también ganamos. Un cumpleaños de mi novia, escuchando los gritos de los vecinos porque le estábamos ganando a Francia. Es decir que... ¿Sigue siendo tu novia? Sí, sí. O sea, que hay muchos momentos vitales con Pau Gasol, ¿no? De fondo. Y eso nos une emocionalmente a esa figura. Alandete, en un mercado tan complicado como la NBA y tan mercado puro, este tío cayó bien. No sé si cayó de pie gracias a Kobe Bryant o qué, pero ha sido todo un fenómeno allí. Yo recuerdo haber estado en esa tienda que tiene la NBA en la séptima avenida en Nueva York y recuerdo cómo la camiseta que más se vendía era la amarilla de los Lakers de Pau Gasol. Totalmente. Totalmente. Hay algo aquí, Ángel, que es impresionante, ¿no? O sea, hay nombres que tú en este momento dices y se asocian a España y que la gente los conoce y que no hay mejor embajador de lo que es España que esos nombres, ¿no? Y son muy pocos, ¿eh? O ya dices Penélope, dices Almodóvar, que es también otro nombre aquí, y Gasol es sin ninguna duda uno de ellos junto con José Andrés. Esas cuatro personas, yo te diría que representan la cultura, el deporte español aquí y lo de Gasol es impresionante. O sea, acordaos de aquella temporada del 2007-2008, lo que hizo con la operación relámpago aquella que hizo con los Ángeles Lakers, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y sobre todo lo que tú decías, Ángel, la calidad humana. No hay entrevista de Gasol en la que no sientas una extrema empatía. Lo de hoy, la despedida de hoy ha hecho llorar a muchísima gente. Sin duda. Pero luego es una persona que aquí se le escucha y que lo que dice, pues, es que convence, ¿no? O sea, se nota que es buena gente, ¿no? Y bueno, lo sabes, lo has dicho tú, lo de la camiseta, acordaos, una camiseta con el dorsal 16 y con el nombre de Gasol acabó colgando del techo del Staples Center. O sea, eso lo dice todo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, recordemos que abandona la práctica del baloncesto profesional, tiene 41 tacos, que no se ha muerto. Por lo tanto, va a seguir haciendo cosas estupendas y seguro que seguiremos en contacto. Bajando de nivel en cuanto a la calidad de las personas que queréis que os diga, politiqueo patrio. El asunto del pacto para los presupuestos, para la ley de vivienda. Fijaros cómo ha vendido Sánchez hoy el tema del bono joven. A mí me parece alucinante cuando rascas un poquito, mira. Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años, con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Ojo, ¿250 euros al mes? ¡Al mes! De aquí a dos años, curiosamente cuando hay elecciones, para gente que cobre por debajo de 2.000 euros al mes. Pero ojo, que tengan trabajo. Chicos, ¿nos parece cuanto menos un poco, no sé, ya me he mal pensado, pero nos parece un poquito maquiavélico todo, David? Sí, desde luego. Primero, el marco temporal es, como tú comentabas, da mucho que pensar. Es decir, dos años. ¿Por qué dos años? ¿Por qué? ¿Qué razonamiento da el gobierno para que sean dos años? Efectivamente, si haces las cuentas, como tú decías al principio de la hora, se trata de un marco electoral. Claramente están pensando en esas elecciones. Pero luego, o sea, yo sé que esto se dice mucho y se les compara mucho, pero esta medida que ha defendido tanto Podemos es una medida completamente de manual populista. De manual populista latinoamericano. Es una medida de dar dinero a gente que, entre nosotros, no lo necesita. Es decir, es gente que está cobrando 2.000 euros, que 2.000 euros en España al mes ya es para poder tener tu vivienda y demás. Y no darlo a la gente que de verdad puede necesitar esta ayuda. Gente que está sin empleo y que no tiene forma de conseguir unos ingresos. Todo esto, para mí, la edad también, esto de los jóvenes de 35 años, creo que también es debatible, como lo presentan. Es decir, 35 años, yo creo que ya no eres tan joven. Pero lo realmente interesante es, yo creo que se está dando un incentivo a una base de votantes que son claves y cruciales, los jóvenes, como ellos han llamado a este grupo, para que perviva este gobierno de coalición y que Sánchez se perpetúe en el poder, que en realidad es uno de los cálculos que explican la mayoría de jugadas de unos meses aquí. ¿Re qué? Pues yo voy a ser más cauteloso, sobre todo porque no conocemos la letra pequeña. Claro, claro, hay que esperar, pero yo las tres pinceladas son las que son. De las tres pinceladas, por partes, lo que tiene que ver con los 250 euros, yo sí que quiero ver la letra pequeña especialmente de eso, porque claro, no es lo mismo 250 euros para pagar un alquiler en Madrid que para pagarlos en Soria. Es que esto es lineal, ¿eh? Claro. Y ojo, ¿son 250 euros para el que cobre 2.000 o para el que cobre 500? Claro. Chico, ¿y quieres que te diga? Tampoco me parece lógico. Y no, a ver, 23.000 no es necesariamente 2.000 euros al mes, sabes que luego hay que pagar impuestos, que luego lo que te llega... Cuidado, cuidado. Otra letra pequeña, habrá que ver que son brutos o no, porque los sueldos son brutos. Eso te iba a decir. Los sueldos son brutos. Cuando tú dices 23.000 es que cobras bruto, ¿eh? Pero eso ya sabes que no quiere decir ingresar en tu tarjeta o en tu cuenta 2.000 todos los meses. De entrada son 1.900, pero bueno, efectivamente... ¿Y? No, te quiero decir que a mí me parecería injusto, como cuando fue el cheque bebé, que sea igual al que tiene muchas necesidades que al que no las tiene. Creo que ahí habría que verlo. Luego, es una... Tal y como lo hemos conocido hoy, o lo que han avanzado hoy, el margen de maniobra para las instituciones locales y autonómicas es amplísimo. Prácticamente delegan ellas la aplicación, pues el reconocimiento de mercado tensionado, el hecho de imponer o no imponer esa suma al IBI para las casas que estén vacías. Es decir, creo que vamos a tener la oportunidad de ver una ley que no se aplica igual en toda España y eso me preocupa, pero al mismo tiempo ver en qué partes funciona, si se aplica, o en qué partes no funciona, si no se aplica. A partir de ahí, me parece que hay... Insisto, ¿eh? Sin haber visto la letra pequeña, habría que hacer un llamamiento a la cautela. Me parece que se está haciendo un discurso exagerado cuando pretendemos pintar esta ley como que van a venir a las 3 de la mañana a llamar a nuestra puerta y no va a ser el lechero, precisamente. Creo que hay que tener un poco de cautela, sobre todo porque lo principal afecta a todos aquellos que tengan más de 10 casas y eso no son ahorradores. Quien tiene más de 10 casas se parece mucho más a un banco o grandes empresas que tienen viviendas para especular. Ya, otro debate es el que tenga la vivienda vacía y le suban un 150 al IBI. Pero ahí voy, estoy convencido, Ángel, que en los lugares en los que gobierna el Partido Popular eso no se va a aplicar. Y nosotros sí, que se jodan. Espera, espera, espera. No, no, lo que quiero decir es que habrá municipios que los apliquen y municipios que no. Y eso sí que me parece un problema, porque ahí habrá una desigualdad. Y eso, bueno, habrá que ver en cualquier caso. Oye, permitidme, en cinco minutillos, asunto presupuestos en general. Yo creo que estaba cantado que iban a llegar a un acuerdo o por uno o por otro no podían romper esto porque se juega en lo que queda de legislatura. Pero mirad cómo explica Rufián Pachulo, decíamos una cosa en mi barrio Pachulo, mi... Mira, Rufián. Yo lo digo con mucho cariño, pero a veces los compañeros y compañeras de Unidas Podemos se creen que nosotros somos los hermanos pequeños, los primos lejanos pequeños y que vamos a ir siempre detrás porque somos de izquierdas, porque somos majos, porque somos republicanos y tal. Y no siempre es así. Porque Unidas Podemos ya le parezca ok un tema que nadie cuente, por lo menos con el voto de Esquerra Republicana, ¿no? Porque no siempre es suficiente. Yo lo de que un independentista catalán vaya de izquierdas, qué gracia. Cuando la de Esquerra Republicana está en Suiza, mola. No se fue a Venezuela ni... No, no, a Suiza. Y luego lo del que somos majos, pues hombre, eso es como todo. Depende para quién, ¿no? Bueno, a ver, dadle. Yo creo que esto de definirse uno a sí mismo como majo, poniendo de Rufián, me parece un poco... Es buenísimo, es buenísimo. Y realmente, bueno, sinceramente yo creo, Ángel, que estos dramas, esta política de drama, de Culebrón, que vivimos, de estas reyertas entre unos y otros, creo que son un teatro. O sea, sinceramente, sí, como ha sucedido con la negociación de los presupuestos, siempre hay esta tensión, siempre hay estos conatos de romper la coalición, siempre hay estas tensiones con Esquerra Republicana, qué va a pasar, qué no va a pasar. Y al final son partidos que creo que mantienen pulsos ficticios, ¿no? Parece que hay una tensión interna, pero al final todos dependen de lo mismo, ¿no? Que es mantener, como decía antes, este tipo de anuncios que entran dentro del manual, yo creo que populista, adaptado a España, ¿no? Pero al fin y al cabo populista, que es lo que es también Esquerra Republicana, ¿no? Y yo creo que esta teatralización, este enfoco sobre cualquier pelea interna, estas llamadas de atención pública, simplemente, a mi entender y en mi humilde opinión, son una pantomima, ¿no? Se necesitan todos ellos, se necesitan PSOE y Podemos, se necesita Esquerra Republicana también con ellos y yo creo que así seguirá siendo hasta que lleguen las elecciones dentro de dos años, de nuevo, curiosamente, cuando acaba este cheque de viviendas, ¿no? Que pretenden dar ahora. Enrique, cuando se conformó el gobierno de coalición siempre se entendió que la presencia de Unidas Podemos y en concreto de Pablo Iglesias servía de puente entre el socialismo y los movimientos independentistas en Cataluña, ¿no? A la hora de poder, precisamente, tejer complicidades y establecer acuerdos. Y es que, precisamente, como apuntaba David, se necesitan, en el sentido de que la negociación sobre los presupuestos es la madre del cordero que ha redibujado el mapa político, sobre todo en Cataluña. Cuando digo sobre todo en Cataluña es porque, al final, ha pasado por Esquerra Republicana por ser el principal garante del gobierno a cambio de una estabilidad. Y, claro, yo estoy convencido que Rufián se sentiría mucho más cómodo en la etiqueta que, tradicionalmente, se le ha atribuido a Esquerra Republicana de un fan terrible, ¿no? Frente a esa posición más pactista, más posibilista, que siempre tuvo la tradición de convergencia y unión. Claro, ahora los papeles se han intercambiado porque quien hereda, no te digo representa, pero al menos sí hereda parte de esa tradición, es Puigdemont. Y Puigdemont es quien está jugando el papel de un fan terrible. Yo estoy convencido que el episodio de Cerdeña a Esquerra Republicana le ha producido tanta incomodidad como al gobierno, en el sentido de que saltaban todas las costuras para el independentismo en Cataluña respecto a esa alianza, a esa entente que tienen instaurada desde hace tiempo Esquerra Republicana y Pedro Sánchez. Y en la medida en la que se acerca la fecha de los presupuestos y el pacto de los presupuestos, se lo van a recordar mucho más, sobre todo en Cataluña, a Esquerra Republicana, donde no solamente está Junts, sino también hay un elemento minoritario, pero que se ha demostrado muy poderoso en los últimos años o muy influyente, que es la CUP. Y por tanto le van a señalar. Y en ese sentido, como apuntaba David con la palabra de teatrillo, yo creo que vamos a ver muchas indicaciones de este tipo hasta que se firmen definitivamente los presupuestos. Y luego ya veremos. Seguramente. En cualquier caso, oye, os pide un titular sobre hoy, el asunto del Tribunal Constitucional con dos sentencias, y después de la publi vemos por cuáles días vamos. Cuando dicen que en efecto continúa la euroorden contra Puigdemont & Company, que sí, que sí, que está vigente, y dos, cuando declara ilegal el cierre del Congreso durante el confinamiento. ¿Cuál te gusta más, Reque? A mí me genera más interés porque tiene más recorrido y porque vamos a hablar más de ella en el futuro, lo que atañe a Puigdemont, que es una cosa bastante árida, alambicada, pero que todavía efectivamente el partido está en juego. Pese a los que muchos que han seguido ya a celebrar como si esto se hubiese superado, y hoy el partido judicialmente está en juego. ¿David? Estoy de acuerdo con Alejandro, y me parece muy interesante lo de Puigdemont, pero creo que la decisión sobre lo del estado de alarma y el hecho de que el Gobierno le quitara a los diputados de todo el Parlamento la obligación de controlar durante la fase más excepcional de la pandemia, esas medidas del propio Gobierno me parecen muy graves, y me parece que ahí el Tribunal Constitucional está haciendo de contención de los probables excesos del Ejecutivo, y me parece muy importante. Yo creo que en líneas generales, ahora entiende uno perfectamente por qué tanto interés por el asunto, imagino que en general, y por parte de la política, el asunto del Poder Judicial, el asunto de los nombramientos, de las listas, claro, viendo estas cosas dices, ño, a ver si resulta que va a haber detrás. ¿Algo más, no? Sí, sí, así de fácil. Oye, dejadme dos minutos, que me voy a Publi y comentamos lo de Puigdemont. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano. Sí, fíjate Ángel, porque con la que está cayendo, ya nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es ir a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de seis minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. ¿Y tú qué piensas? Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arrobaexpositocope y en arrobalinternacope o en nuestro muro de Facebook, La Linterna. Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFM. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar si lo deseas la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV. Escuchas la linterna. Visite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS. 40 años de vocación de servicio. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero. Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante. Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso. Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera. Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com. Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es. Tiempo de análisis, tertulia con David Alandete, con Alejandro Requeijo. El asunto del Constitucional ha dicho que se mantiene la euroorden sobre Puigdemont. Le han preguntado por todo este carajal a Pilar Job, ministra de Justicia. Bueno, el gobierno en este caso no tiene ningún tipo de actuación porque estamos ante procedimientos judiciales. Y el gobierno respeta absolutamente la buena marcha, los tiempos y los cursos y los procedimientos, como no puede ser de otra manera. Sí, es verdad, no puede ser de otra manera. Pero es que, claro, cuando le preguntan por qué opina y qué dice el abogado del Estado, pues hombre, ahí sí que se ve la patita, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Se amplía lo que apuntabas antes, Reque. Pues de entrada que si a alguien del gobierno se le ocurriese manifestarse a favor de que Puigdemont fuese detenido, los abogados de Puigdemont tardarían 30 segundos en decir que efectivamente en España hay una persecución política hacia su cliente, porque así lo dice el Poder Ejecutivo y la oposición tardaría 60 segundos en criticarlo. Eso creo yo. Efectivamente el gobierno no tiene absolutamente nada que decir en este proceso, que efectivamente es judicial. Y es judicial porque sigue vivo. Y sigue vivo porque hay una euroorden cursada que está a la espera, según han dicho varios tribunales europeos, de que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a si Bélgica ha actuado bien o no ha actuado bien al no entregarnos a un exconseller llamado Luis Puig. Pero es mentira que los tribunales europeos no le estén haciendo caso a España. Yo quiero recordar que Alemania dijo que nos entregaba Puigdemont. Otra cosa es que el Tribunal Supremo no aceptase por los delitos que le entregaban y retiró la euroorden. Pero vamos a ver si a las cosas les empezamos a llamar por su nombre. Aquí no hay unos países europeos que se han puesto de acuerdo para considerar que la justicia española es torquemada. No, no. Aquí lo que pasa es que cuando se respeta la ley, pues la ley tiene sus tiempos. Y en ese sentido, nada se va a mover independientemente de que el otro día fuese detenido en Italia hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida si Bélgica ha actuado bien o ha actuado mal. Y luego ya veremos. Esto es una partida larga donde Llarena está visto que no se da por vencido y donde Puigdemont tendrá que conformarse con vivir en Waterloo o al menos hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida. Que no va a ser pasado mañana, precisamente, por cierto. ¿Qué espectáculo es, David? No, desde luego es un espectáculo dantesco, ¿no?, por decirlo empleando un tópico, ¿no? A mí me hace mucha gracia, y lo hago a diario, es ver en la prensa aquí en Estados Unidos, el Washington, por sobre todo, que es el que leo así por las mañanas, cómo se cubre esto, ¿no? Y la verdad es que cada vez se va cubriendo menos, ¿no? Se le dice que está relevante la detención, pero hoy era un breve, ¿no? Entonces ponía Catalan Puigdemont y ya luego el titular, ¿no? Ya ni siquiera se molestan en dar más detalles, ¿no? Y la verdad es que ese es perpéntico. Yo lo que sí que creo que es una gran noticia es el hecho de que el Constitucional avale esas órdenes de detención nacional e internacional, ¿no? Es decir, eso quiere decir que a pesar de las críticas, a pesar de las propias críticas de los independentistas, que recordad su punto de crítica más común. Y lo que decís ahora, muy bien, Alejandro, es esto de las denuncias de que no hay separación de poderes, ¿no? De que la justicia actúa al dictado del gobierno, de la política, ¿no? Y no es así, ¿no? Está muy bien que no opine el gobierno, aunque lo ilegal es ilegal, ¿eh? Y está bien saber qué cosas son ilegales y decirlas sin ningún tipo de reparo, aunque al final estés en el gobierno, como es el caso en este momento, con el apoyo de esos partidos independentistas. Pero está bien decirlo. Y luego la justicia sigue su curso, que ha sido bastante ajetreado esto de Puigdemont, esta detención, esta liberación, estas órdenes contradictorias. Bueno, yo creo que la decisión de no suspender la vigencia de las órdenes de detención se basa en la doctrina constitucional y así ha quedado claro. Y, sinceramente, yo creo que el juez de arena está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y con independencia, que es lo más importante. Si me permites, Ángel, fíjate, David, lo que estás apuntando. Claro, es que el independentismo, o mejor dicho, el populismo, siempre gana. Cuando le dan la razón, porque le dan la razón. Y cuando pierde, porque hay una campaña en su contra, llamémosle lawfare o llamémosle persecución política. Al final, el independentismo siempre gana. Y eso, pues claro, para quien es un demócrata convencido, a veces, pues claro, si nos creemos la democracia, no la tenemos que creer del todo. Y el respeto a las normas es, efectivamente, el punto número uno. Hay una cosa importantísima, que es esta falacia de la supuesta democracia tan transparente, de votar, vamos a votar, es como Trump, ¿no? No, no me gusta el resultado de estas elecciones. No me gusta lo que deciden las elecciones generales o las elecciones autonómicas. Otras elecciones, otras elecciones en las que yo pueda ganar, ¿no? Es esa falacia, ¿no? Y es en lo que se van perpetuando, ¿no? Y al final, los populismos acaban todos bastante desnudos, ¿no? El populismo de Trump, como el populismo de Orbán en Hungría, como el populismo del independentismo catalán, que, como tú decías antes, Ángel, no son de izquierdas, aunque Rufián lo quiera, son del mismo calado que estas personas de las que he hablado. Es el mismo tipo de política, de pasiones, en el que además se sublima esto de, no, hay que votar, hay que ir a las calles, hay que manifestarse, hay que rodear el Congreso. Recordemos, el Parlamento catalán también lo rodearon los independentistas, aquella vez que tuvo que salir en un momento más, igual que el Capitolio quedó rodeado aquí. Tuvo que entrar en helicóptero y luego Torra, en otra, dijo aquello de no tengáis miedo, apreteu, apreteu, ¿no? Pues en el fondo es lo mismo. Oye, otra decisión antes de que llegue Julio César, también en el Constitucional. Dice que el cierre del Congreso durante el confinamiento fue ilegal. Da la razón a Vox, que es quien presentó el recurso ante el Constitucional. Escuchamos a Macarena Orona, la portavoz de Vox, en el Congreso. Que Meritxell Batet secuestró el Congreso de los Diputados en el mes de marzo de 2020, cuando precisamente más demandaban de nosotros los españoles. Esto es un atropello hacia ustedes. Lo que ha ocurrido con esta sentencia es un hito histórico en la democracia española. Y es de tal gravedad que lo que hoy exige el grupo parlamentario Vox es la inmediata dimisión de Meritxell Batet. ¿Cómo lo veis, Alejandro? Bueno, pues un éxito para Vox que se puede apuntar... Alguien me comentaba hoy, perdónme el paréntesis, Requi. Alguien me comentaba hoy, mira, puedes que paren muchas cosas, pero tienen juristas muy buenos, ¿eh? Bueno, unas veces ganan y otras veces pierden, ¿eh? Pero cuando ganan en ante el Constitucional tienes que haber presentado una cosa decente. Por cierto, un detalle. Se presentó un abogado de Vox en Cerdeña ayer, no sé si estáis al corriente. No. Pues se presentó un abogado de Vox en la vista de extradición, alegando que habían sido parte en la causa que se siguió en el Tribunal Supremo, que es la que instruye actualmente el juez Llarena, con intención de participar y tomar partido en la vista de extradición y fueron expulsados. Unas veces ganan y otras veces se pierden, como sucede casi siempre en los tribunales. En este caso, un tanto indudable que se apunta el partido político Vox. Pero, fíjate, respecto a lo que tenía que ver con lo que hablábamos antes de Puigdemont, el voto de los magistrados ha sido unánime. En este caso ha sido un reparto de 6 a 4. Y entre los que han perdido está el presidente del Tribunal Constitucional, que, por cierto, está considerado como magistrado conservador en ese reparto que solemos hacer sobre todos los periodistas a la hora de clasificar a los jueces. Y ha votado con la minoría progresista. Es decir, que divididos y mezclados. Tan claro no debía estar. Ya. Tan claro no debía estar. Dicho lo cual... Es verdad, lo de Puigdemont fue por unanimidad. Dicho lo cual, si ante un hito, como fue la pandemia, sin precedentes, desconocido, ante el que no se supo cómo reaccionar, hay un tribunal máximo garante de los derechos constitucionales de país que ha dicho, por aquí no, pues no cabe más que para la siguiente ya se sabe. Es decir, lo que yo sí que huyo un poco, Ángel, y lo he comentado algunas veces, y yo creo que tú también estás de acuerdo, es en excesivamente supeditar lo que tiene que ser las responsabilidades políticas a lo que digan los tribunales. Porque al final estamos... Sobre todo porque lo dicen tarde. Ya, no. Lo que me refiero es que al final, el hecho de que cuando se produce una absolución por algo tan habitual en los tribunales, porque no hay pruebas, o porque no es la ventanilla adecuada, pues parece que automáticamente el político de turno queda exonerado, aunque éticamente lo que haya hecho lo haya hecho muy mal, ¿no? Entonces si lo defendemos, o yo por lo menos defiendo esto para cuando resultan exonerados, también lo defiendo cuando los tribunales le pegan un tirón a otro de las patas que sostiene un Estado de Derecho, que en este caso es el Poder Legislativo. David. Yo creo que existe la práctica en la política española en este momento, pues cualquier cosa que lleve Vox a la justicia va a estar con el pecado original de que es que le ha propuesto Vox. Y desde luego, como muy bien ha apuntado Alejandro, hay muchas cuestiones que llevan a la justicia, pierden, tienen buenos juristas, yo estoy contigo, Ángel. Pero a la vez esto, yo creo que trasciende a Vox y su campaña particular y lo que en muchas ocasiones considero exageraciones. En este caso, yo creo que a mí me alarmó muchísimo cuando en todo el mundo, aquí en Estados Unidos, el Parlamento seguía reuniéndose haciendo el control del gobierno de Trump. Y yo era un gobierno aquí, como sabéis, que tenía sus más y sus menos con la pandemia y que se iban sumando los muertos. Y el Congreso estaba, se reunían en el Capitolio, iban, se reunían por teleconferencia, por lo que fuera. Lo que pasó en España a mí me parece grave, me parece muy grave que un ejecutivo se arrogue la capacidad de ese cerrojazo, de prescindir del control al gobierno, que es lo más importante. Y sí, lo apuntaba ahora Alejandro, ha habido varios votos particulares, cuatro, si no me equivoco, entre ellos el del presidente González Rivas, pero a la vez, la justicia es la justicia y la justicia ha fallado lo que ha fallado y en ese sentido me parece que es un varapalo muy adecuado y muy conveniente a estos intentos. Espero que no vuelva a suceder porque un país como nuestro, funcionando sin Parlamento, en una crisis de esas dimensiones, me resulta muy alarmante. Sí, pero fíjate, yo creo que es un varapalo que es el que es, teórico, tardío y que les resbala completamente. No sé cuál es vuestra impresión. Queda un poco amortizado, sobre todo, que lo que es difícil de trasladar al ciudadano pues muchas veces llega de aquella manera, ¿no? De hecho, el cierre es una licencia poética y literaria que nos marcamos los periodistas para que en un titular nos quepa la no suspensión de los plazos de tramitación de las iniciativas parlamentarias, ¿no? No es tanto un cierre como que se dejó en suspenso la tramitación parlamentaria y eso afecta, por ejemplo, a la hora de dar explicaciones por parte del gobierno en las respuestas parlamentarias, ¿no? Y eso, lo que entiende el tribunal bajo mi punto de vista de forma interesante es que, claro, al fin y al cabo, antes he dicho si nosotros somos demócratas nos debemos que creer hasta el final y nuestra democracia es una democracia representativa. Es decir, el diputado que está haciendo una pregunta al gobierno no es el diputado X con nombre y apellidos, es un representante de los ciudadanos que le votan y por tanto la obligatoriedad del gobierno a la hora de dar una respuesta a cualquier cuestión que se le plantee no es con el diputado X que encima a lo mejor les puede caer mal, es hacia un montón de ciudadanos que les votan y eso es lo que quedó en suspenso y oye, pues mira, pues oye, para la próxima ya se sabe, no lo vais a poder hacer. ¿Está por ahí Julio César Herrero? Está. Que se ponga. Buenas noches. Muy puesto. Hola, Landete. ¿Qué tal? Espectacular. Hola, hola, Alejandro. ¿Qué tal, Julio amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Le han hecho una entrevista en televisión. En breve saldrá un libro sobre él. Lo definen como disruptivo, no el libro, sino él. Hace meses salió otro, le daban por todos los sitios y los mismos que antes le calificaban de gurú y a lo mejor no les fue mal. Coño, digo, ¿de quién está hablando? Ya lo sé. Yo pensé en calzón. Con gurú lo hemos extendido. A esto se le llama entradilla currada. ¿Tienes de cedrez? Sí, 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 sí. Pues ahora los mismos le etiquetan como un fraude. Bueno, pero me gustaría que no habláramos de él, de Iván Redondo, sino de los asesores de comunicación política, aunque si queréis hacer alguna incursión en este, pues bueno. La primera pregunta, ¿os parece que están teniendo el protagonismo que deben los asesores en comunicación política en la política española? Pues hombre, depende de cuál. Bueno, pues la pregunta es general, pero puedes concretarla por donde tú quieras. yo pues la concreto. Yo en el caso de Iván Redondo no hay nada peor en la vida que creerte un personaje de una película o de una serie de televisión. O sea, si eres militar no te creas Rambo. Si eres... No, es verdad. Si eres general no te creas Patton. Si eres periodista no te creas... yo qué sé... Coronado. Coronado en la serie periodista. Entiendes bien. Si eres médico no te creas el Doctor House y si eres asesor de comunicación no te creas el del ala oeste de la Casa Blanca. Es muy peligroso y este señor no es que se lo haya creído. Es que se cree que él es el leitmotiv de las series. Bueno. Ya. Ahora, tómate algo mientras Alandete... Está brillante. Ha estado muy brillante bien traído incluso. Fíjate, ¿no? Alandete. Sí, sí. Alandete. ¿Cuál era la pregunta? ¿La puedes repetir? Sí, es que después de la intervención de Ángel. Correcto. Esto es un favor de Ángel. Que si os parece que los asesores en comunicación política es verdad que en general luego podéis concretar si queréis están teniendo el protagonismo que deben o están teniendo más del que deberían en la política española. Yo creo que todo esto de las teleseries como apuntaba Ángel ha sobredimensionado estos papeles hasta digamos límites ya que superan lo racional, ¿no? Pero es cierto que cuando... Perdona, Alandete. Lo digo porque además hoy he visto una doble página en el país en Madrid sobre una moza que está con el alcalde de Madrid. A ver, que está asesorando al alcalde de Madrid. Dos páginas. Ya, no. Yo creo que hay una exageración que proviene de esta cultura de las teleseries que ha entrado en la política y que parece ahora que todo sea Borgen o House of Cards que citaba el ínclito en la entrevista. Y yo creo que... O sea, tiene la importancia que le quieran dar los políticos y claramente Sánchez le dio mucha importancia a este señor y ahora esto creo que revela mucho del criterio que tiene Sánchez. Haberse fiado de alguien que te viene a una entrevista con dos fichas de ajedrez y empieza a contar pues, no sé, sus batallitas después de ver teleseries. Yo creo que si se les da por responder a tu pregunta sí, se les da demasiado importante. Pongo otra pregunta encima a Landete para que sea... Digo, Alejandro para que sean dos en una porque decía Landete que depende de la importancia que le den los políticos. ¿Los políticos solo o los periodistas también? Pues, in my opinion... Hoy, 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 hoy ahí recurriendo recurriendo a los giros redondianos. Creo que no es la mejor semana para defender la figura de los asesores políticos que creo que sí tienen más poder del que deberían. Creo que hay perfiles y creo que hay asesores y asesores o creo que hay jefes de comunicación y jefes de comunicación y este tiene un perfil muy concreto que ha tenido un papel yo creo que demasiado exagerado. Creo que en general se está abusando mucho o se está exagerando mucho su papel en política hasta el punto de desnaturalizar al político. Lo hemos visto en muchos debates televisivos donde les obligan a sacar un montón de carteles y de... Ahí voy a... Ahora... No, no, otra vez... No, no, no... Siempre te hago spoiler yo, perdona, me refiero. No, pero no te preocupes. No, y lo que quería decir es que a mí me da la sensación de que sí, tienen más presencia de la que deberían y creo que en parte tenemos culpa nosotros por partida doble digo la sociedad y digo los periodistas a veces me da la sensación de que como la mayoría de estos comunicadores políticos o asesores provienen del mundo de la comunicación y o el periodismo es el camino más corto que tenemos los periodistas para llegar al poder y eso suele ser una combinación bastante peligrosa pero para la siguiente me dejo una reflexión que también quiero trasladar si te parece Sí, porque te la pondré Me como toda la sección si no No, pero además te la voy a poner ahí votando Y en la responsabilidad en la forma de hacer política ellos son en buena medida o no responsables en cómo se está entendiendo la política cómo hay que hacer la política y seguramente tiene algo que ver esto que ibas a decir tú ahora de sacar los papeles de buscar el titular de apelar a los sentimientos no lo sé A mí me da la sensación Fíjate, el otro día le hicieron una entrevista a Iñaki Gabilondo y entonces le preguntaron por cómo ve la radio del futuro entonces Gabilondo decía dime cómo será la sociedad del futuro y yo te diré cómo es la radio del futuro A mí me da la sensación de que los comunicadores políticos o los asesores políticos al fin y al cabo están adaptando su producto a la forma que tiene de consumirlo la sociedad y al final todo está en Sartori cuando Sartori este antropólogo italiano nos avisaba del homovidens donde estamos acostumbrados ya a todo que sea por imagen prácticamente ahora estamos en una sociedad en la que somos homo tiktok es decir que nada que dure más de 30 segundos y que además lo podamos ver en imágenes y que no nos aburra que sea autoconclusivo y que por tanto no tengamos mucho que pensar pues para eso mejor salir al escaño con una camiseta con mensaje que no estar hablando durante media hora claro Anguita se quedó solo gritando programa 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 brevedad caballeros ¿cuál era la pregunta? que si no que si los que si los asesores políticos de comunicación política si tienen alguna responsabilidad en la manera de hacer la política hoy si desde luego mira te voy a o sea estaba pensando mientras estábamos hablando de esto estuve la semana pasada cubriendo aquí la visita de Isabel Díaz Ayuso que vino pues aquí a Washington estuvo un lado allá para el Capitolio etcétera todo el rato iba todo el rato iba Miguel Ángel Rodríguez que yo creo que es su principal asesor cada vez que ella iba a hablar pues digamos que conversaban que hablaban que salía de la OEA entraba a la OEA y luego ella es la que luego dice lo que quiere decir lo que le da la gana obviamente pero me parece que sí que tiene mucha importancia y él iba asesorándole imagínate pues una política de Madrid que viene aquí que tiene que verse con el secretario general de la organización de los estados americanos que tiene que verse con diputados demócratas y yo creo que este tipo de asesoramiento tiene cada vez más importancia pero de nuevo vuelvo a lo de antes creo que porque las series han creado estos personajes en una suerte de héroes sobre todo Borgen y estas series en las que parece que sean dioses pero que los políticos estén buscando sistemáticamente el titular que apelen a los sentimientos que simplifiquen el discurso que no vayan más allá esto es obra de los asesores o es lo que toca aunque no existieran es que yo creo que se nos volvió una cosa el asesor es asesor o sea por encima de Iván Redondo está Pedro Sánchez claro está el político es que claro el que manda no es Iván Redondo el que manda es el jefe y me temo es que es así no digo me temo es una manera de hablar que por encima de Miguel Ángel Rodríguez está ya Zayuso y si ya Zayuso quiere se carga a Miguel Ángel Rodríguez como Pedro Sánchez por mucho que venda el de la GED se ha cargado a Iván Redondo y como se lo ha cargado claro sin duda cuando ya no le ha servido el otro vende que es que como se le murió el perro dijo que no quería ser ministro amo vete cobete por cierto que se está planteando ahí en respecto al futuro de Iván Redondo vale perdona Alejandro no digo que se está se está planteando un debate que nos interpela a los periodistas que yo creo que es muy interesante ahora Iván Redondo va a fichar por un medio de comunicación la vanguardia por la vanguardia como analista político después de haber tenido una información privilegiada vamos a esto es una puerta giratoria claro es que como mínimo una competencia desleal hacia el resto de medios de comunicación tú estás pagando una información confidencial que has tenido a la que has tenido acceso eso evidentemente que es una puerta giratoria no te están contratando por ser un finalista te están contratando por la información que traes ha sido un alto cargo de la administración me parece una vergüenza que luego salgamos allí diciendo que fíjate que escándalo que hayan contratado a Carmona en Iberdrola pero nadie se rasga las vestiduras porque un medio de comunicación contrate un señor que hasta hace dos días ha tenido acceso a los principales planes estratégicos de este país espera es que yo un pequeño matiz nadie dijo nada cuando un diputado del PSC le han hecho presidente presidente de Indra amigo y sin embargo montamos el pollo con lo de Carmona en Iberdrola en fin la vida es así Alandete si o sea totalmente yo creo que quien está por encima es el político que toma las decisiones pero si que creo respondiendo a tu pregunta que si que hay cierto juego por parte de estos políticos que no vienen de partidos de estos asesores políticos perdón que no vienen de partidos tradicionales y que si que van a encumbrar al candidato yo creo que eso ha pasado con Iván Redondo y el y el y Pedro Sánchez y el Partido Socialista yo creo que eso explica la la gran inquina que hay en el Partido Socialista hacia hacia Iván Redondo ¿no? y y que él iba pues a encumbrar a Sánchez ¿no? y apelaba como tú bien decías antes a las pasiones ¿no? y y a pues eso de ser el candidato de digamos del cambio del PSOE de siempre en contra de haciendo suyo el discurso ese de la casta de Podemos ¿no? yo creo que sí un minuto ¿identificáis algún momento en la historia reciente de nuestro país en el que el papel de los consultores empezara a destacar más de la cuenta? ahora ¿es ahora? sí yo creo que no ahora sí yo creo que esto viene un poco y seguro que David tendrá muchísima más información con eso al final lo que pasa en Estados Unidos llega a Europa o en concreto a España con cinco años de diferencia más o menos y yo creo que el fenómeno fíjate que los asesores no vamos bueno para mí el fenómeno Obama marca un antes y un después en cuanto a la utilización de redes sociales y mensaje totalmente cierto para captar y asesores aunque Kennedy ya tenía gente allí peinándole y maquillándole para los debates contra Nixon acordaros de James Carvail aquella frase de la economía estúpido de la economía o cosas de esas efectivamente y eso fue con Clinton ellos son los inventores de todo eso pero bueno que adiós familia que mañana más que para un día que tenga algo interesante o venís arriba al andete gracias tío ya te lo he dicho adiós Reque un abrazo adiós Julius adiós soldado adiós expósito la linterna COPE estar informado suena lindo de nuestro país este miércoles juega España todos los que van a componer el once de España ya en el terror de juego la selección busca el pase a la final de la liga de naciones contra Italia desde las ocho y cuarto en tiempo de juego un duelo histórico Italia España empieza España tiempo de juego el número uno del deporte pero estamos aquí en tiempo de juego Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los números uno del deporte y recuerda la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil hola soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros si tienes los 15 puntos que haces que no estás en línea directa cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto 917 700 700 condiciones en lineadirecta.com y si tienes vehículo profesional recuerda que en línea directa cuentas con un abogado especialista para proporcionarte defensa jurídica 917 700 700 consulta condiciones en lineadirecta.com ¿nos vamos? sí, espera que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once 21 de mayo de 2010 el día que salí de cuentas María, qué memoria qué va pero hay fechas especiales que no se olvidan y más si te toca uno de los milos de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once ¿y cuándo dices que naciste tú? 11 cuando juegas tú jugamos todos juega responsablemente y solo si eres mayor de edad esto es muy fácil que a mí que nunca era de un parte me subes el precio de mi seguro pues yo me voy a la mutua vente a la mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea llaman 91 555 5555 91 555 5555 esto es muy fácil esto es la mutua condicionesenmutua.es el próximo lunes 11 de octubre escucha La Linterna en Colombia con Ángel Expósito y la Fundación Microfinanzas BBVA una entidad sin ánimo de lucro que demuestra que cuando se apoya el esfuerzo de personas de pocos recursos un desarrollo sostenible e inclusivo es posible recuerda el lunes 11 La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA apoyando presentes y mejorando futuros escuchas La Linterna y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil descárgatela llega el afilador tu momento del día prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía es la crema crema de licor el afilador Si quieres sabor licor es el afilador Si tienes más de 55 años y ganas de viajar haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior con las ventajas de siempre y los mejores destinos Islas Baleares y Canarias Costa Peninsular Circuitos Culturales y por Europa Un programa abierto sin necesidad de acreditación Reserva en tu agencia de viajes de confianza Línea Editorial Cadena Cope El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el cierre del Parlamento durante la pandemia al considerar que la medida fue excesiva y vulneró los derechos de representación política de los diputados Es la segunda vez en muy poco tiempo que el alto tribunal da un sonoro varapalo a la estrategia jurídica seguida por el Ejecutivo con la excusa de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 El pasado mes de julio ya declaró inconstitucional el primer decreto sobre el estado de alarma al considerar que el confinamiento general de toda la población supuso una vulneración de varios derechos fundamentales como por ejemplo la libertad de actividades comercial, cultural, recreativa y hostelera el derecho de reunión o la libre circulación de personas y vehículos Esa sentencia provocó un primer goteo de demandas contra el gobierno Es cierto que no ha sido fácil tomar decisiones complejas en un momento como el que hemos vivido sin parangón en la historia pero no es menos cierto que es difícil encabezar todos los rankings de mala gestión Las formas de hacer del sanchismo han quedado retratadas ignorando al Parlamento saltándose los controles básicos a los que todo gobierno se debe en un estado de derecho aprovechando para pasar el rodillo de la ingeniería social a golpe de decretazos y atropellando las formas que tan importantes son en democracia El nuevo revés del constitucional no hace sino corroborar este modelo de gobierno que usa a su antojo el poder justo cuando la situación requería que su ejercicio fuese más delicado y prudente sobre el que se acepta el que no es para la situación y el que no es que no es el que no es el que no es el que no es